Bueno, pues qué bien un día más estar con vosotras, queridas, mis queridos alumnos, amigos y amigas, y todos aquellos que me veis, es un placer. Hoy voy a mandar otra semillana de lujo, Pensamientos Míos. La voy a introducir con una falseta de mi cosecha. Está basada en las falsetas de bulería, y luego después se enlaza con el toque de semillana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí está más o menos, y como he visto queda muy bonita también para tocarla así en melodía. Esta la podemos juntar muy bien la de Fuertucaray, la que subí ayer, y entre las dos podría ser una sevillana de las cuatro partes que tiene. Vamos, la vamos ligando, y hacemos las cuatro, y queda preciosa. Pues como siempre, 6, 7, 2, 19, 29, 22, para pedirme las partituras o los libros. 7 partituras, y las queráis sueltas, 15 partituras, 25, 50, o 100. A partir de las 15 partituras ya son libros, que vienen dedicados a vosotros con vuestro nombre y la portada. Pues muy bien, eso es todo. Ha sido un placer como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!